Estamos de regreso con Radar, gracias por acompañarnos. En este segundo bloque vamos a abordar cómo avanza la mesa de trabajo que busca encontrar las soluciones a la grave crisis del programa del IBM, de la Caja del Seguro Social. Han llegado las primeras propuestas, es lo que hemos escuchado, y justamente nuestros invitados que nos acompañan precisamente nos van a hablar de esas primeras propuestas que han llegado. Paso a presentarlos de inmediato, Jorge Nicoló, consultor, que está en esta mesa de trabajo por el IBM, y también el economista William Hughes, el representa a Conusi. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos también aquí en Radar. Y bueno, han llegado ya varios sectores con propuestas encontradas. Y voy a resumirlo así, el sector empresarial ha dicho que Panamá tiene que emigrar al modelo de ahorro individual, mientras que los trabajadores aseguran que lo más sano en este momento es regresar al modelo del sistema solidario. Voy a empezar con usted, doctor Hughes. ¿Cuál es la posición de ustedes en este momento? Y hablemos un poco sobre ese punto en común que mencionamos, que es que hay algún acuerdo, es que tenemos una crisis y que tenemos un déficit cuyo problema tenemos que resolver porque ya estamos contra el reloj. Bienvenido. Gracias por la invitación, Castalia. Bueno, la primera cuestión que es importante que la comunidad sepa es que lo que estamos en Palacio Presidencial, en reuniones, no estamos discutiendo cuestiones de fondo. Allí se nos ha invitado a unas reuniones, al principio el presidente habló de conversaciones, la primera reunión que coordinó el señor Dinomón, habló de que era una mesa consultiva y al final habló de que era una mesa de escucha. Y que, bueno, nosotros íbamos a presentar nuestras propuestas, ellos iban a escuchar y al final de cuentas ellos van a elaborar una propuesta, la van a llevar a la asamblea y si nosotros no estamos de acuerdo con eso, vayamos a la asamblea a hacer nuestros descargos. Nosotros hemos insistido en la importancia de un diálogo. Se ha generado una matriz de descalificar los diálogos. Yo creo que las sociedades no podemos descalificar los diálogos como un instrumento de llegar a dirimir diferencia. Los diálogos son importantes, sin importar cómo nosotros valoramos los diálogos que han ocurrido. Nosotros participamos en el diálogo del 2005 y le denominamos el diálogo de yo con yo. ¿Por qué? Porque no hubo en verdad diálogo. Pero no puedo descalificar el diálogo como un mecanismo para llegar a acuerdos. El 2022 también hicimos una mesa en Penonomé que se llegaron a acuerdos y una gran parte de ellos el gobierno no cumplió. Pero no podemos descalificar el diálogo como un mecanismo de llegar a acuerdos. Lo que está pasando ahora no es un diálogo, no se pretende llegar a acuerdos allí. Es que nosotros digamos que es lo que nosotros planteamos hacer, tenemos nuestra propuesta, pero allí al final de cuentas el Ejecutivo es el que va a decidir. El Ejecutivo ha decidido dónde se van a realizar las sesiones. Realmente uno se siente allí muy aprensivo. O sea, uno quiere ir a un sanitario y está el hecho de que es un espacio que usted no tiene libertad de movimiento. Nosotros planteamos que era necesario que el diálogo se realizara o la conversación, como le llamaron, y que ha degenerado en una escucha, que se hiciera en otro espacio, porque es importante que la comunidad sepa qué es lo que está ocurriendo en el diálogo. Pero han aceptado ustedes esas condiciones al final y están preparando ya sus propuestas. Nosotros estamos participando porque nosotros, hay una versión que se quiere transmitir, porque el ambiente que nosotros vivimos el día lunes pasado, perdón, el miércoles pasado, fue un ambiente de hostigamiento. O sea, nosotros lo que observamos allí era una acción de uno de los funcionarios allí, no voy a mencionar el nombre, pero realmente fue sumamente hostil. Lo que nos dijo, y en verdad debo decirlo, fue el señor Julio Bermúdez. Nos dijo, aquí la metodología es la que se ha señalado. Aquí se van a realizar las reuniones en este sitio. Los que son invitados son los que van a estar. Así que ustedes o participan o no participan, punto. En esos términos nos habló el señor Julio Bermúdez. Y pese a eso, nosotros dijimos, nosotros hasta este momento nos mantenemos en esas conversaciones, pero el discurso que hizo ayer el presidente, realmente, en mi opinión, insultante, muy agresivo, no creo que sea un buen consejero para lo que estamos hablando. Se refiere cuando se refirió a la directiva de la Caja de Seguro Social. Para ustedes, para usted como consultor, o sea, cuán importante es que... Quiero entrar en lo más breve de lo posible en las propuestas y que un poco entendamos. Pero, ¿cuál es la posición de usted con respecto a la forma en que debe llevarse justamente unas propuestas tan profundas y que necesita el análisis, pero sobre todo el consenso? Claro, claro. A ver, yo encuentro, y vamos a ir a lo positivo, yo encuentro algo valioso en que nos presenten a todos, propuesta de un lado, propuesta del otro, exactamente cuál es la propuesta. O sea, ¿y cómo se sustenta? O sea, hemos tenido infinidad de cosas que se han hablado por los medios, se han presentado y cosas como esas, pero no hay en concreto para saber, bueno, que tú quieres esto, bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo lo vas a manejar? Yo participé en el 2023 en la discusión, en la asamblea de la propuesta del CONATO. Fui allá, lastimosamente, ese día fui solo, básicamente, y la propuesta tenía algunos fundamentos. Pero, en mi opinión, era una propuesta que realmente no era sostenible, aparte, que creo que había que afinarla más. Y el sector sindical tiene gente que sabe el número, tiene gente que sabe el número para calcular estas cosas. Entonces, yo pienso que ahora lo que se ha tratado de hacer es, bueno, está bien, presente su propuesta, cómo la sustenta, cómo se paga, y es posible de dónde salen los fondos, porque en algún lado tienen que salir los fondos, y yo he escuchado hoy de todo. ¿Cuántas propuestas han llegado hasta este momento sobre las... A ver, el día que nos reunimos, que fue el último día, fue el miércoles, ahí presentaron, creo que eran cinco propuestas, ¿no? Ahí estaba, creo que el CONATO, estaba el sector empresarial, estaba el colegio de médicos, y dos más, dos propuestas más. Entonces, bueno, entiendo que van a ir llegando más propuestas, y lo que entendí en la mesa es que, como hasta el día lunes, se van a aceptar propuestas para poder analizarlas y discutirlas. Bueno, has aclarado un poco que se extiende el tiempo. Pero el gobierno no ha presentado propuestas. Bueno, pero yo creo que eso no elimina que la presente. ¿Ustedes han presentado ya sus propuestas? Yo lo que siempre he entendido en la mesa es que se van a presentar las propuestas y el gobierno va a presentar las suyas, y la tiene. O sea, el gobierno no ha dicho si tiene una propuesta en blanco y negro, eso no lo ha dicho. Lo que sí quiere aprender es qué hay de las propuestas que presenta cada grupo. Ellos tendrán su idea de cómo resolver el problema, pero yo pienso que lo bueno de ahora es decir, bueno, este grupo piensa de esta manera, lo piensa pagar de esta manera, el impacto en la sociedad es esto. Y lo otro que quisiera mencionar es que cualquier propuesta va a costar. Cuando vemos, y he escuchado hablar de esto... O sea, tiene su nivel de sacrificio. No, no, todo. O sea, créame... O sea, eso es inevitable. Créame que gratis no va a ninguna. Lo que sí quiero decirle es algo. Si vemos en la parte de la contribución o el costo en el PIB de los diferentes países, porque he estado escuchando básicamente... En otros países están en el 6, en el 8, lo que sea, contra el PIB, el gasto básicamente de las pensiones, eso es así, eso es correcto, pero alguien lo paga. O sea, no es que está allí y sale de la nada. O sea, en Francia el ITBMS está por el orden del 20% más. En Uruguay está en 21% y acaban de aumentar el 22%, pero 7% de eso va para las pensiones. Y aparte que aumenta las cuotas también y otras cosas. Pero lo que quiero decirle es que no veo, desde el punto de vista de proyección financiera o actuarial, no veo posibilidad de que salga gratis. ¿Con qué propuesta hayan ustedes escuchado a algunos representantes decir que hay que regresar al sistema solidario? ¿Hay cómo sustentar eso? Eso es un punto fundamental, pero no es la solución completa. Pero sí es el punto fundamental. El tema de los sacrificios compartidos, uno pudiera estar en principio de acuerdo con eso, pero por eso precisamente en el movimiento popular, los trabajadores estamos en contra de las medidas paramétricas, porque las medidas paramétricas no son compartidas. Aumento de la edad de jubilación la paga el trabajador. Aumento de cuota la paga el trabajador. Disminución de la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje que usted va a cobrar de pensión, la paga el trabajador. Es decir, solo el único elemento paramétrico que es compartido es la cuota que paga el trabajador y que paga el empresario. Y el trabajador paga 9.25 y el empresario paga 4.25. Nosotros estamos planteando que como punto de partida, mínimamente el empresario tiene que equiparar lo que los trabajadores están aportando. Entonces ese es un punto. El otro elemento que nosotros estamos señalando es, sí, hay que sacar, usted sabe cuánto aporta Panamá a las pensiones, 0.5%, medio por ciento a las pensiones. Entonces, sí, tiene que salir de algún lado, pero aquí ha habido un proceso de desgrabación a las grandes corporaciones. Después de la invasión ha habido un proceso de desgrabación. El gobierno cobraba 14.8% de ingresos tributarios con respecto al PIB en el año 92. Hoy está cobrando 7.7. Las grandes corporaciones están pagando menos. O sea, hay que cambiar de modelo, a juicio de ustedes, ¿por qué? Hay que hacer los ajustes y se hemos escuchado. Mire esto, el problema de las pensiones no se puede enfrentar si usted no ve el tema del empleo y los salarios. Los salarios representan el 22% del PIB hoy día. En 1992 representaban el 48.5%. Las ganancias hoy día de las empresas representan el 70.1% del PIB. Era 35% en el año 1992. Es decir, ha habido una concentración de la riqueza enorme y la desgrabación tributaria y la evasión de las empresas, fíjese, porque eso no es de los trabajadores, 7.500 millones de dólares al año, 7.500, representan casi el 10% del PIB. Usted quiere buscar fondos, allí hay fondos. ¿Me entiende? Entonces, el problema es que no se quiere. El señor presidente dijo, y cosa que nosotros negamos rotundamente esa posición, dice, no tenemos que desenterrar muertos. No, nosotros tenemos que desenterrar esos muertos. ¿Por qué? Precisamente porque la evasión no la podemos aceptar. ¿Qué hacemos? La morosidad. Mire, la morosidad está afectando a 250.000 trabajadores. La morosidad de los empresarios a la caja del Seguro Social. Hay 114.000 trabajadores informales en empresas formales. ¿Me explico? Esa es evasión clara. El sistema de vale, que en la pandemia se aumentó de 25% a 50%, los vales no pagan Seguro Social. Pero de seguro, profesor, esos temas se van a debatir porque aquí no solamente... No se va a debatir nada de eso, Castalia. Ese es el problema. Pero es que no tiene lógica que no se debata. Pero si es que si usted le dicen... Pero es que de algún lado tiene que salir el dinero. Pero si a ustedes le dicen, es que ese es el asunto, allí no se va a discutir. Incluso el señor Mon, el miércoles pasado, en una transparencia dijo, ¿cuál es el objetivo de esta mesa? Encontrarle solución al sistema de reparto definido. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Que el problema del reparto definido es debido a que se dividieron las cuentas en el año 2005. Pero no nos estamos adelantando ya. No, es que lo que le quiero decir es que según ellos no van a discutir el sistema de reparto de las cuentas individuales porque ese no tiene problema. El que tiene problema es el otro. Pero en el fondo, ¿sabe qué es lo que está ocurriendo? La propia OIT ha señalado que en el año 2095 las reservas de las cuentas individuales van a representar 200 mil millones de dólares. Y es a eso lo que se le quiere echar mano. ¿Me explico? Es decir, hay una pretensión. El siguiente tema que viene el otro año, el otro año, según el presidente, tema de la mina. Y en la mina se está hablando de 120 mil millones. Es decir, aquí hay grupos de poder económico que están interesados en echarle mano a esos recursos. Y ese es un tema que el presidente ha dicho, ¿no lo va a juntar con este? Sí, pero el fondo Castalia son la magnitud de recursos. ¿De dónde salen los fondos? Y otra pregunta. Escuchar esto nos abruma, el análisis que bien hace. Porque hay una realidad, hay una grave crisis que tenemos que resolver. Uno, hay que sacar los fondos a algún lado. Sí, pero hay algo más importante. ¿Usted coincide con algunos de los puntos que ha planteado? Voy a mencionarlo. No, sí coincido con algunos puntos. Por ejemplo, aquel que no, primero aquel que roba, ese que vaya para la cárcel. Aquel que vada, que vaya para la cárcel. Aquel que trabaja y el empresario también, si dice, óyeme, cámbiame de empleado, ponme a servicios profesionales y así no pago a seguros sociales. Los dos, básicamente, que le caiga la ley. Y sobre esa base, entonces, hay que limpiar. Lo segundo, es que aquí hay exoneraciones de sobra. Y eso lo ha hablado el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chávez. Tienen que cambiarlo. O sea, no es posible que existan exoneraciones tan bestiales. O sea, eso no puede ser para bajar ninguna circunstancia. Entonces, definitivamente es así. Yo entiendo en la mesa de que vamos a ver todos los problemas del IVM. Correcto. Vamos a ver, obviamente, el problema crítico a corto plazo que tiene que ver con el sistema exclusivamente de beneficio finido. Pero eso va junto con todo el sistema. Ahora, en las propuestas, cada uno tiene que definitivamente sustentarlas. Ahora, me refiero a lo que ha hablado el doctor Hughes, en donde la OIT, en el cuadro 5.24, hace la proyección financiera en el mixto del componente de beneficio finido. El mixto tiene dos componentes. Tiene el componente muy parecido al de beneficio finido, pero con un tope de 500 dólares de salario. Los primeros 500, ahí entra, para que sepan, el 72.5% de todas las cuotas. O sea, entra la mayoría de las cuotas. En la cuenta de ahorro individual entra el 25%. Por eso, cuando vemos los estados financieros, vemos que, por un lado, el componente de beneficio finido casi que es el doble o más que el componente de cuenta de ahorro individual. Esa es la razón. Ahora, van a pasar 25 años desde el inicio de esto, antes de que empiece a jubilarse la gente. ¿Qué significa eso? Significa que las reservas solamente acumulan. Acumulan, reciben los rendimientos y se convierte en un interés compuesto. Y va creciendo de manera tremenda. A mediados de los 30, la gente empieza a jubilarse, al punto de que las jubilaciones iniciales, como por 20 años, son inferiores al rendimiento que da ese fondo. ¿Qué resulta? Va creciendo el fondo. Esa es la razón básica de que el sistema mixto no dé tasas de reemplazo de 60% más, porque está represado dentro de esa reserva. Ahora, le digo algo más. ¿Qué dice la OIT? La OIT dice, y cito, en la página 119 de su informe, del 31 de diciembre de 2019, una parte importante, o sea, de la baja tasa de reemplazo, se origina el problema de diseño. Tiene un problema de diseño del sistema mixto, nada más para explicar, que debe enfrentarse especialmente con el tope fijado nominalmente de 500. Es decir, es cierto, el sistema mixto no rinde tasas de reemplazo ahora mismo, pero no es porque no pueda rendirlo, es porque hay un problema de diseño. La plata, la plata, lo acaba de decir el doctor Hughes. Ahora, ¿con cuánto se va a jubilar una persona en el sistema mixto? ¿Cuánto? Un momentito, un momentito, permítame contestarle eso. Esa pregunta no es completa. La pregunta es, ¿cuánto te jubilas ahora con un sistema con problema de diseño? 35, y con el tiempo, como los aneos van aumentando, te vas a 20. La pregunta debe ser, si yo reformo el sistema mixto, tal como dice la OIT, en el sentido de que están represadas las reservas que deben servir definitivamente para las pensiones de la gente del sistema mixto, ya se sacaron los cálculos y las corridas. 68%, 70% sin problema. Eso no es cierto, eso no es cierto. Está aquí. No, no, le digo, nosotros discutimos esto con la gente de la OIT también. Ah, me encanta eso porque también yo estuve presente en esas discusiones. Permita, no, no, usted estuvo en el sector empresarial. Usted estuvo en el sector empresarial. Con Fabio Durán. Sí, usted estuvo en el sector empresarial. Y revisaron el mismo documento. El mismo documento. Pero hay interpretaciones opuestas en base al mismo documento. El problema está en que en el sistema mixto no se puede asegurar con cuánto usted se va a jubilar. Porque depende de muchas variables. Depende del rendimiento. Depende de quién esté administrando los fondos. Depende de las inversiones. Depende del porcentaje que va a cobrar el administrador. Entonces, el punto es que cuando usted se va a jubilar, su pensión es incierta. Cuando a usted se le toca jubilarse, van a evaluar cuál es su expectativa de vida después que usted se jubila. Y en base a eso, los fondos que usted tiene, porque hay una filosofía de que usted paga sus pensiones. ¿Me explico? Ese es el criterio de las cuentas individuales. Una persona que no puede ahorrar, es decir, una persona que apenas tiene un salario, que con dificultad logra sobrevivir, ¿cómo se va a pensionar? ¿Me explico? Entonces, en el caso del sistema de reparto definido, que es el que nosotros planteamos, la propia OIT dice, si se unen los sistemas, todavía alcanza, podemos estar hasta el año 2038. El informe de la Junta Actuarial decía hasta el año 2041. Y nosotros lo que señalamos es que precisamente el unir los sistemas, lo que estamos es promoviendo que aquellas personas que están en las cuentas individuales tengan posibilidades de jubilarse mejor en el futuro. Y mientras tanto, nosotros tomemos acciones. Pero no puede ser que yo venga a plantear que producirle pensiones inferiores a los futuros pensionados es la solución para salvar la caja del Seguro Social. Pero fíjense, nosotros aquí sabemos, cuando usted se va a jubilar, usted se sabe que se va a jubilar con el 60% de su salario promedio, ¿te acuerdas? Y 1.25% por cada año de cotización adicional. Pero está quebrado, pero está quebrado, no el fondo. Pero porque está quebrado. Y le voy a decir algo más. Porque está quebrado. Se quiebra en el 2039. No, no, está quebrado porque el sector de la empresa privada no contribuye suficiente y el gobierno tampoco contribuye. Pero le digo algo más. Sí, escucho. A ver, permítame, le digo algo más. A ver, toda esa parte de la gente que tiene que pagar, tiene que pagar. Todos los cambios de exoneraciones tienen que hacerse. Incluyendo los empresarios. Hombre, de eso se trata. Y también todo aquel que debe pagar su cuota y está como profesional, también debe pagarla. Pero si logra eso, no necesita aumentar la paramétrica. No se necesita. No se necesita. Ese es el punto. Espérese, espérese, espérese. La proyección que está hablando el doctor Hughes, de que tenemos tanto dinero que está represado en la reserva del componente de beneficio definido, ¿qué pasa? Cuando los unes, esto no existe. Los 199 mil millones que van hasta el 2095, se los chupan los déficits cuando unen los sistemas en el 2039. Pero asumiendo que no hay cambios, ¿se le olvida decir eso? No, no, asumiendo, porque ese es el estudio de la U.T. La U.T. dice, asumiendo que las cosas sigan como están, unimos los sistemas hasta el año 2038. ¿Verdad? Hay que introducir cambios. Si la empresa privada, escúcheme, si la empresa privada aumenta en cinco puntos porcentuales su participación, nosotros tenemos... Doctor Hughes, esa es parte de la negociación. El Estado está participando medio punto porcentual del PIB, que aumente a dos, que aumente a tres por ciento. Vayamos a lo práctico. ¿Me entiende? Al final... Hay suficiente fondo. Lo que yo señalo es que el tema de las medidas paramétricas, el tema de migrar y hacerlo todo al sistema privado, es porque el sector privado, y el señor Nicoló representa al sector privado, yo le reconozco que defiende esa posición, es precisamente porque al sector privado le conviene el sistema para hacer negocios. Ahora bien, en este momento... A ustedes le conviene, desde el punto de vista político, hablar. Pero no lo sustenta. No, no. Yo lo estoy sustentando, Nicoló. Yo lo estoy sustentando, le estoy diciendo. Aumente 4.5. No mure. Aumente el 3% del PIB. No va a salir directamente esas acciones. Vamos a retomar. La posición de nuestros invitados nos da un panorama, doctor Ritter, de la complejidad del sistema. Muy complejo. Al final, ¿de dónde salen los fondos? ¿A quiénes hay que sacrificar? Un tema que no hemos abordado y es que es muy profundo aquí, que lo abordarán ustedes en la mesa, es qué modelo económico tiene que cambiar Panamá. Yo le estoy diciendo la cosa. Qué modelo económico. Pero al final, en esta mesa se tiene que definir, y voy a terminar con esto. Han llegado con puntos encontrados, y quiero retomar lo que decía al inicio. Sistema solidario o el sistema de ahorro individual, que es el que algunos sectores están diciendo debe emigrar. O sea, al final son las dos posiciones que se van a encontrar allí, con toda la sustentación que ustedes por encima nos han planteado. El modelo que hemos desarrollado en la economía ha producido una enorme concentración de la riqueza. Bueno, eso hay que resolverlo. Pero el problema que nos ha planteado ahora, ¿cómo financiamos esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué modelo nos conviene? A ver, a ver, déjame hablar. Bueno, sí, pero ustedes... Déjame hablar. Le doy la palabra, señor Nicoló. ¿Qué modelo necesitamos? A ver, vamos... Y cómo lo sustentamos al final, lo que hay que concluir. Vamos con mucho cuidado cuando hablamos del modelo económico. No, modelo de pensión. Bueno, a eso. Eso sí. El modelo económico también hay que discutirlo. Vamos a ver lo siguiente. Que la empresa privada no lo quiera discutir. Vamos a ver lo siguiente. El Fondo Monetario Internacional en el 2015, en diciembre del 2015, a solicitud del ministro de Economía y Finanzas de ese entonces, Dulcidio de la Guardia, le dice, ¿qué pasa si unes los sistemas? Bueno, perfecto. ¿Tú quieres unir los sistemas? ¿Se pueden unir los sistemas? Claro que sí. Ahora, para unir los sistemas, tienes que aumentar la edad de jubilación en el 2018, estamos hablando del 2015, a 65 años. Segundo punto básico. Tienes que agarrar que en vez de los 10 años para calcular tu pensión, tienes que sacar el promedio de la vida laboral de todo el mundo. Tercer punto, la acumulación del 60% de que habla el sistema de beneficio definido es 3% por año, por eso sale en 20 años 60%. Dice, eso no puede seguir, tiene que ser 2.1 y tienes que pagar mínimo 29 años cuota. Bueno, yo le reí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Señores, vamos a lo concreto. Este es un problema concreto. Este es un problema que tiene muchas variables. Ok, ¿tú quieres unirlo? Bueno, vamos a ver hasta cuándo dura. Hasta cuándo dura. Pero si lo unes, tienes que hacer esto el día. Tú no puedes decirle a qué mano. Ahora, le digo, ya termino, yo termino esta parte. En la negociación, si se decide de que la empresa privada pague todo el incremento de la cuota, que se decida. Y si es mitad y mitad, que se decida. O sea, hay muchos puntos allí que forman parte de la negociación. Bueno, yo le recomiendo que lea un artículo que precisamente yo elabore criticando esa posición del FMI. Porque precisamente lo que está planteando el FMI es si sigue el modelo económico. Y el modelo económico hay que cambiarlo. Estamos hablando de introducir políticas que redefinan la distribución del ingreso. Nosotros no podemos seguir con esta lógica. Si usted no promueve el trabajo formal, tenemos el 45% de trabajo informal. Si usted no redefine los niveles salariales de los trabajadores, la mediana salarial es 710 balboas. Es decir, el 50% de las personas que trabajan gana 710 balboas y menos. Que a precio del año 2018, eso representa 534 balboas, producto de la inflación. Entonces, si nosotros no redefinimos eso, eso es cambiar el modelo económico. ¿Me explico? Y el sector de la empresa privada no quiere cambiar ese modelo porque significa reducir sus ganancias. ¿Pero quién ha dicho eso? Estoy hablando... Yo lo estoy diciendo, no me está escuchando. Yo lo estoy diciendo. 45.8% los trabajadores representaban su salario en el año 92. Hoy día representan 22.2%. Las ganancias, 35%. Ahora voy a referir un poco a... 70% representan hoy las ganancias de las empresas. El tiempo, señores, se nos ha agotado. Y yo, Dr. Rita, no sé, quiero escuchar su impresión.